Es tu momento. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Al encuentro! En la izquierda desde el cajón cuarto. ¿Qué? ¿No tienes hambre? ¿Te gustó, nené? Uh-huh. Decime una cosa, querido. ¿Qué es esto de robar a las jubiladas los días jueves? ¿Un nuevo cajón? Sí, tengo una nueva cajón. ¿Te gusta? Tenemos una cajón. Pero lo sé. Tenemos una cajón cuando hiciste dos cajones. ¡Ajá! ¡Mamira! 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 La sabana después de comer Un alma sensible soy Hey, vos tenés como una pelucita ahí Y bueno, ay, ay, son chispe Son chispe He always told me how important it was to just Have these stable connections Throughout life What happened with that? The question was How can I be alive on this earth When he's not You'll see Bo again And you can remember your lives together then